¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Tú ya tienes tu cara como muro después de una manifestación. Señores, señores, señores. Yo lo que veo es tan frágil al amor, François. Sí. Tan frágil. Y que a este cuento le falta un pedazo y ya. Sí, le faltan varios pedazos, pero nosotros vamos a quedarlo con lo que nos diga él, y me ha faltado ya. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando este tema. Señores, alarma. ¡Ay! ¡Ah! Me he quedado en shock. ¿Por qué? Porque una de las parejas más bellas y más estables de la televisión colombiana, del teatro, etc., del medio, era la de Jimmy Vázquez. ¿Era? Porque háblate. ¡Era! Jimmy Vázquez nos cuenta Jimmy Vázquez. Esa sí me duele. ¿Cómo así? Gordo, yo sé. Yo también me quedé en shock Jimmy Vázquez. Creo que la pandemia nos obligó a convivir siete días de la semana, 24 horas al día, y yo entré en un pico de depresión muy tenaz, muy bravo, acompañado además de una crisis existencial, profesional y demás, debido a la pandemia. El encierro, el estrés y pues varios factores en realidad que ninguno de ellos fue ni falta de amor, ni una tercera persona en la relación, ni por parte de ella, ni por parte mía nunca, y sentir que ya nuestros caminos iban en direcciones absolutamente opuestas, pero creo que eso enfrió la relación y pues un par de veces tuvimos un par de discusiones medio incómodas y en una de ellas los niños se dieron cuenta. Y cuando ya pasó eso, cuando ya nos vieron los niños discutir, nosotros ya dijimos, ups, intento de hacer terapia de pareja, pero pues en la terapia de pareja al contrario encontramos que pues que nuestros horizontes definitivamente cada vez se separaban más. Entonces creo que fue eso y ya, pero sigue habiendo un amor, una admiración y un momento discutiendo, en algún momento con serenidad, muchas veces también nos sentábamos a tomarnos un vino y a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Puedes tú ceder en esto? ¿Yo puedo ceder en esto? Y decíamos, no, es que no, no me sentiría bien, no te sentirías bien tú. Los primeros cuatro o cinco meses fueron muy complicados, la comunicación era muy difícil, más o menos a los seis meses empezó ahí un poco como a suavizarse, ¿estás seguro? Mira, si te vas ya no hay paso atrás y me daba mucho miedo, la verdad sí me daba mucho miedo porque yo sabía que tenía una gran mujer, que tenía una familia, pero también sabía que ya había, que ya había, digamos, ciertos factores de rehacer su vida. ¿Y tú también? Yo también, pues de pronto más adelante, quisiera pues rehacerla y no voy a decir que no ha sido dolorosa porque ha sido muy dolorosa. ¿Has llorado? Pero claro, por supuesto, días enteros y la frustración también que da, la sensación de perder. Antes de ser pareja fuimos amigos y yo creo que ahí voy a estar. En este momento, digamos, que no voy a hablar carreta, no estamos así como de íntimos, hay que chévere, sentémonos a tomarnos un café por ahora porque los dos tenemos todavía el dolor, creo, de la separación. Hombre. ¿Qué vaina? Mire, nunca va a ser fácil una separación. No, jamás. Siempre es difícil y eso, porque es cuando aparece el desamor y ya hay uno, eso es como un desbarrancadero. Lo primero que uno tiene que hacer es amarse a sí mismo y si él estaba pasando por problemas tan difíciles como fue una depresión, como fue estas crisis existenciales que le entraron a él en el momento de la pandemia, entonces no había amor para que él pudiera dar. La reescriba para allá, la pandemia no solamente le ha dejado... Yo creo que él lo dijo, para mí fue terrible ese momento de la vida. Vargas lo sabe porque lo hemos hablado muchas veces, cuando la gente se casa y se va a vivir juntas, pero los tiempos en que se están viendo son muy poquitos durante el día y el fin de semana y cada uno va en su mundo, por eso después de las vacaciones es cuando hay más divorcio, porque se convive más tiempo y la convivencia es difícil y uno encerrado. ¡Uy! Y empezando a tener también dificultades de todo tipo. De todo tipo. Desde las emociones hasta las emociones. Esa desestabilización realmente... Ay, mi Jimmy Bello y Claudia, de verdad muy triste, muy triste, pero estamos completamente seguros que lo que hicieron fue lo más correcto. Sí, sí. Lo más correcto. Y por el niño inteligente. Sí, exacto. Les deseamos todo lo mejor. Gracias, Jimmy. Esperamos que, bueno, en algún momento aparezcan de pronto con, no sé, un nuevo amor o algo. Claro. Exacto. Claro, mi amor se lo merece. Historia para contar en la red. Así es. Que así sea. Así sea. Gracias.